Muy bien y con eso empezamos el turno número 5 y ya después del turno número 4 recordemos estamos y vamos a estar un buen rato en 1917, ya Estados Unidos está en la guerra como vieron en el video pasado. Desde aquí si estuviéramos jugando con la regla de la revolución rusa desde el turno pasado ya lo hubiéramos podido hacer y pues los poderes centrales hubieran tenido todavía menos dinero que sacarle al imperio ruso. Y claro ya podemos comprar tanques como todos los países algunos ya compraron los centrales todavía no porque pues poco varo no entonces este pues eso es lo que estamos tratando de cambiar no. Y bueno vamos a empezar primer jugador recuerden es el imperio de Austria Hungría o el reino de Austria Hungría así que vamos a ver que compramos con ellos. Y bueno el imperio reino de Austria Hungría empieza con 37 de dinero y va a gastar 36 va a guardar uno en su querido banco para comprar 6 unidades de infantería un tanque. Realmente los tanques de Austria Hungría eran algo así creo que puse uno en el thumbnail por si lo quieren checar como eran. Hicieron dos prototipos creo pero bueno ellos no fabricaron a gran escala no pero bueno pues es un juego de mes. También tenemos tres unidades de artillería y pues bueno solamente este pues déjame volar la imaginación no 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 luego no me faltaría la persona de no es que Austria Hungría solo hizo dos prototipos. Bueno aquí hay uno vale nos queda todavía poder construir otro y bueno vamos a hacer los movimientos y movimientos de no combate. Bueno y nuestro primer movimiento de combate vamos a empezar de aquí de derecha a izquierda va a ser una infantería de Tatarstán va a moverse a Kazajastán y eso va a ser uno de dinero menos para el imperio ruso uno más para el imperio de Austria Hungría. Y tenemos suerte que Reino Unido no haya atacado aquí Afganistán ya que tendrían un paso directo también a este lado. No dudo que lo hagan más adelante pero bueno hay que tratar de sacarle todo el dinero que se pueda al imperio ruso y pues mejor aún antes de que se pongan a construir más unidades. Ahora sí vamos a atacar Moscú este turno así que tenemos cinco unidades de infantería seis si contamos la de Tatarstán y tenemos bastantes unidades de artillería. Solamente una cosa aquí tenemos nueve voy a dejar dos fuera que vamos a dejar dos fuera listo tenemos dos fuera y lo que quiero aquí es que estas dos unidades de Galicia podrían moverse Ucrania pero van a moverse a Romania o Romania en español. ¿Por qué Romania? Porque tenemos aquí al italiano no podemos sacar nuestras unidades de triestre porque no tenemos unidades en Albania y lo más seguro es que van a ir con Serbia. Entonces hay que volver a llevar unidades aquí para atacar a Serbia ya que nos lo quita Italia y volver a tomar Albania. Y de todos modos de Rumania es el mismo es la misma distancia que si atravesáramos Ucrania de Rumania podemos ir a Sebastopol para más adelante tratar de salvar al imperio otomano. ¿Vale? Entonces dos unidades dos unidades el caza obviamente a Moscú para superioridad aérea y la artillería que nos queda en Tatarstán va a moverse también a Moscú. Ahora de este lado de aquí vamos a reforzar lo que es triestre no vamos a atacar porque Italia tiene una cantidad idiota de unidades de infantería y nosotros tenemos una nada más ahí. Así que vamos a llevar todo lo que tenemos de Viena que son un total de seis, siete, ocho unidades de infantería para acabar con nueve y vamos a llevar tres unidades de artillería para ya empezar a defendernos un poco mejor. Un error aquí que tuvimos como el imperio o reino de Estrungria es que teníamos poca artillería. Entonces pues Italia está aventando gente a lo loco y realmente no tenemos números grandes en los dados para contrarrestar eso. Y hemos estado perdiendo bajas casi de manera igual pero pues Estrungria no puede con eso. Ya tiene ahorita casi que empezar con otro frente, el pequeño de Albania y también el otro que va a ser apoyar al imperio otomano. No olvidemos ese punto de Kazajastán entonces Estrungria sube uno y Moscú pierde uno. Muy bien, ahora vamos con el único combate que tenemos este turno que es el ataque a Moscú. Espero que podamos realmente ayudar a que Alemania lo tome en este turno porque si no creo que estamos acabados. Y en total después de hacer la cuenta son seis unidades de infantería austrahúngaras contra diez unidades de infantería rusas. La diferencia está en la artillería que Estrungria tiene ocho y Rusia tiene tres. Es claro que Estrungria también cuenta con superioridad aérea, lo cual hace que esa artillería a golpe más fuerte. Vamos a la tabla de combate. Perfecto, entonces lo que vamos a hacer aquí, recordemos superioridad aérea, la artillería de Estrungria ataca con cuatro menos. Y la infantería pasa a atacar con tres o menos porque está en par con la artillería. De todos modos tenemos un caza que ataca dos o menos. Vamos a tirar por el primero para no tener confusiones. Ah, miren, tenemos un disparo. Después tenemos seis unidades de infantería que seguramente van a morir, que atacan a tres o menos. Uf, solamente dos. Bueno, el caza atacó con uno, entonces creo que no estuvo tan mal. Y ahora todo depende de esto, estos ocho dados que van a atacar a cuatro o menos. Vamos a ver si el combate, si el ataque es exitoso o no. Tenemos uno, tres, cuatro, cinco, bastante bien, bastante bien. Estuvimos como a 50% de los disparos. Muy bien, ahora va el imperio ruso, recordemos son diez de infantería a tres o menos. Uf, pésimo para los rusos, pésimo. Solamente tres disparos. No van a detener a los austrohúngaros con esto. Qué bueno que me anime a atacar, casi no lo hago. Casi le dejo toda la chamba a Alemania. Ok. Y tres para de artillería, tres o menos. Uf, todo falló, todo falló. Pésimo turno para el imperio ruso. Voy a pausar y vamos a ver cuántas bajas tiene cada lado. Muy bien, son ocho bajas para el imperio ruso y tres para el reino de Austria-Hungría. Veamos cómo se ve eso en el mapa. Y perfecto, así es cómo se ve. A Rusia le quedan dos unidades de infantería, a Austria-Hungría también. La diferencia está y estuvo en la artillería que llevó a Austria-Hungría. Que de haberlo pensado bien hubiera llevado más a Rumania para que pudiéramos llevar más a Sebastopol y a Serbia. Pero bueno, es muy tarde. Solamente una cosa, sí quisiera hacer aquí un cambio. De Viena, ya ven que había llevado toda la infantería a Tunisia. Digo, a Triestre, perdón. Vamos a dejar dos de esas infanterías de Viena moviéndose a Galicia. Para tener un flujo al menos de dos unidades de infantería que van a Rumania. Ya sea para atacar a Italia o para apoyar al Imperio Otomano en el Medio Oriente. Si no hacemos esta pequeña modificación que realmente estaba en el plan pero se me fue. Básicamente el Imperio Otomano está acabado. Digo, algo de esperanza que le podamos dar es mejor. Ya somos adultos. Pero bueno, esos fueron los movimientos. Ahora vamos a colocar nuestras unidades. Y nada más para aclarar. Aquí tal vez digas, bueno, ¿qué va a pasar con lo que es Moscú? Vamos a ponerlo como tierra de nadie. Y el Imperio Ruso puede seguir comprando unidades. Pero ya no va a poder recolectar los seis de dinero que son de Moscú. Lo que quiere decir que va a tener que agarrar dinero que ya no tiene de sus otros territorios para poder comprarlos y ponerlos en Moscú. Afortunadamente, como jugador de los poderes centrales en este turno, ya le quitamos todos los territorios al Imperio Ruso. Lo cual solamente van a tener lo que les queda en el banco para comprar una tanda más. Y después Alemania va a atacar con todo. Muy bien, vamos a colocar nuestras unidades. Que son seis unidades de infantería en Viena. Tres unidades de artillería. Lo cual yo creo que ya es de lo poco de artillería que voy a ir comprando. Ya que en Triestria ya tenemos seis unidades. Y un tanque. El cual nos va a ayudar a hacer una ofensiva contra Triestria. Y bueno, que no perdamos una unidad de infantería. Y el favorito que dice que es el que ven todos en YouTube, Austria-Hungría. Está reuniendo un total de 35 más uno de dinero para hacer un total de 36 de dinero para este turno. Siguiente jugador en ir es el Imperio Ruso. Va a ser un turno bastante corto que tal vez haga el inicio de Alemania. Ya veremos. Y pues bueno, gracias por ver. Yo soy Piloto y nos vemos hasta la próxima.